¡Aplausos! Señores, tenemos en este show a una joven muy bella, una joven muy talentosa, con un gran carisma, señores. La vemos todos los días a las 7 por Mega TV en Paparazzi. Le damos la bienvenida a... ¡Elizabeth López! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Desconcidio, vuelta! ¡La vuelta! ¡Muy bien, asiento, Elisabeth! ¡Va en su casa, mi amor! ¡Va en su casa! ¡Siéntese mi corazón bella! Bueno, Elisabeth... Cuéntanos. Estamos un poco preocupados. Te ayudo, te ayudo. Ya. Perfecto, perfecto. Todos vamos a control, entonces. Elisabeth... Explíquemosle al público. Tú le pediste a producción que querías venir al programa, ¿no? Exacto. Este sí. No, pero yo vengo súper asustada porque Magdalena me ha amarrado la boca por todo el pasillo para que no hablara hasta que yo llegara aquí, señores. Así mismo es. Pues esperes un momentito. Porque eres de nuestra casa de Mega Televisión. Sí. Hoy, señores, un día especial para todos. Y más adelante, ya me invito, ¿lo va a dar una notición, Elisabeth, a nosotros? Todavía no. ¿Todavía no? Primero, háblanos. Cuando llegaste a Estados Unidos por primera vez en el 2005, ¿qué pasó por tu mente? Cuando tú llegaste aquí, una muchachita que llegó a Estados Unidos, ¿qué pensaste en ese entonces? Pues fíjate que primeramente, no te puedo mentir, primero estaba súper triste, extrañando muchísimo a toda mi familia que tuve que dejar de allá en Cuba, pero bueno, sabía que venía a abrirme un poco de camino y a tratar de ayudarlos a ellos porque, pues, todos venimos aquí con un propósito y siempre es la familia por delante. Así mismo. Claro. Oye, pero yo sé que siempre hemos compartido programas juntos, nos conocemos hace muchos años. Desde muy pequeña empezaste a actuar en teatro infantil, en baile, estudiaste modelaje, además estudiaste leyes. Sí, también. El público de repente no sabe esa faceta tuya. Exacto. Iba a ser abogada, pero la vida me dio así como una vuelta inesperada y nada. Aquí estamos hoy en... ¡Ay, no! ¡Miren esto! Ahí yo estaba estudiando leyes. Un añito tenía ella ahí, señores. ¡Qué bonito! ¡Ay, Jesús! Pero explíquenme, ¿de dónde ustedes sacaron estas fotos? Ah, porque nosotros conseguimos todo, mi amor, conseguimos todo. No, pues sí, no. Ahí todavía no estudiaba leyes, Felipe. Ahí estaba, tú sabes, relajada en mi casa y ya ven, sin ropa ni nada, no. ¡Qué horror! Al año de llegar a Miami, ella tuvo la oportunidad de participar en la primera temporada de Nuestra Belleza Latina. ¡Claro! Y tu carrera de ahí fue creciendo y creciendo. ¿Tú pensaste que esa niñita que llegó aquí así sin nada en el camino iba a tener, caramba, tu nombre y tu personalidad y tu carisma y tu éxito? Pues mira, Char, y de verdad que uno no se espera a lo que está en el camino ya destinado, ¿verdad? Pero siempre tuve el afán de conseguir cosas, de lograr metas. Y la verdad que nuestra belleza latina, por supuesto, sí me abrió muchísimo. Buena plataforma, claro. Nos acordamos cuando llegó, ya que estaba, ya llegó al programa. Claro. Allá, estando participando en Nuestra Belleza. Ahí fue donde los conocí a ustedes. Sí, te acuerdas, Lita. Y la verdad yo los veía en Cuba, fíjense, yo los veía a ustedes en Cuba porque allá obviamente que no tenemos los canales y nosotros rentábamos los shows para verlos y la verdad que quién me iba a decir que en algún momento pudimos compartir. Que vamos a terminar trabajando juntos. Claro, trabajamos juntos. Exacto, entonces es como que un sueño hecho realidad. Qué linda. Qué bueno fue. Pero sí, mucho esfuerzo. Oye, Elizabeth, pero bueno, podemos hablar de toda tu vida, pero cuéntanos la noticia. Yo estoy preocupado, yo estoy preocupado porque todo el mundo me dice, no es que viene a contar una noticia, pero nadie puede adelantar nada. Entonces, ¿qué está pasando? No, la gente quiere saber, Elizabeth, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué tú no vas a contar? Bueno, fíjense. No, no, para nada, todo lo contrario, todo lo contrario. Les voy a contar, les quería contar, ay, 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 eso está fuerte. Es que miren, es que miren, es que ha pasado muchísimo tiempo, ya yo creo que no me lo puedo guardar ni un día más, por favor, porque de verdad que esto es lo más emocionante que puedo decirle a ustedes, mi público y a ustedes que son también parte de mi familia prácticamente. Así somos. Voy a tener un bebé. ¡No! 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 ¡Pero Elizabeth! ¡Ese es tu bebé! ¡Oh my God! ¿Cuánto tiene Elizabeth? Parece mentira, nadie me cree, pero yo tengo cinco meses y medio, o sea, dos semanas. No, que no puede tener cinco meses. Ya en dos semanas cumplo seis meses. O sea, ya es como que... ¿Para tú a París? ¿Ya casi va a tener nueve? Ya casi que les aviso para el hospital, yo de verdad. Pero bueno, he estado ahí trabajando día a día en paparazzi, como todos me ven. Y bueno, ya con ropita diferente. Ya la gente me dice, te estás vistiendo diferente. Pero no se nota cinco meses y medio. Sí, pero sí se nota, sí se nota. Ayer me hice unas fotitos... Yo no veo nada. Ayer me hice unas fotitos y ya un poquito como que se va notando la pancita. Y estoy de lo más emocionada. Cuando me acuesto, eso sale como una bolita. Es una cosa tan emocionante. Oye, tengo un aplauso, Lisa. Tu bebé, bienvenido. Es una madre maravillosa. Nosotros que la hemos conocido, sabemos que es una mamá especial para ese niñito. No, se te nota la ilusión. Y no hay nada como el amor de una madre. Y ese recién nacido, cuando naciste, va a tener una mamá maravillosa. Claro. Y sé que tú adoras a tu mami. Sí. Bien. A Dinora Costa, ¿verdad? Sí. ¿Y usted qué le dice a su niña, a Dinora? Cuénteme. ¿Qué le dice a su muchachita en este momento? No. ¿Cómo está, Dinora? Sí, mi amor. Muy bien. Tan bonitísima. Ay, qué bella. Tenemos un día telefónico a la mamá de ella. Qué alegría, tan grande. Mamá. Oye, aquí estamos compartiendo esta noticia. Con todo el pueblo, con nuestro pueblo entero. Vamos compartiendo. Que su chiquita la va a ser abuela, Dinora. Ay, qué contenta estoy de ser abuela. Por primera vez. Qué emoción. Por primera vez, Dinora. No puedo explicar la alegría infinita que tengo. Ay, qué emoción. Oiga. Qué emoción, Dinora. Dinora, cuéntenos, ¿cómo fue Elizabeth de pequeñita? Me imagino, muy traviesa. ¿Cómo fue? Así mismo es. Muy traviesa. Muy conversadora. Está llorando, por favor. No, no te puedo explicar tantas cosas de Elizabeth cuando chiquita, cuando niña. Sí, notamos vía telefónica que usted también está súper emocionada en este momento. Emocionada. En que estamos compartiendo esta noticia con todo nuestro público. ¿Qué te gustaría que fuera, Dinora? Bueno, me gustaría que fuera, en sí, no tengo preferencia. ¿Para qué contarte? Así mismo, así mismo. Que venga con salud. Que saliera muy bien, que tuviera mucha salud, sobre todo. Pero de todas maneras, como nazca, lo voy a querer igual. Claro que sí, mi amor. Tu primer nieto o nieta y de tu adorada hija. El sexo no importa, sí. Que tanto te ama. Primer nieta. Primer nieto, qué maravilla, Dinora. Ya te puedes imaginar, nieta o nieto, vamos a ver qué es lo que es. Mamá, te adoro con toda mi vida y bueno, espero poder ir a que me veas, aunque sea la pancita. Y mis abuelitos también que están allá. Ay, mi amor, qué alegría, qué contenta estar ahí, charitín, felita, al lado de tuyo. Dinora, muchas cosas bellas para ti y te vamos a cuidar mucho aquí, ¿oíste? Y gracias por atendernos este día de hoy, tu llamada, Dinora, querida. Un beso grande. Gracias, mi amor. Gracias, charitín. Aquí estoy, que lejos de ustedes, estaré siempre cerca. Te adoro, mamá, te adoro con toda mi vida. Bye, Dinora linda, tu mami. Un beso grande, abuelita Dinora. Cuídese. Tú no esperabas eso. Tú no esperabas eso, ¿eh? No, para nada. Tengo conocimiento que mañana en tu show, en paparazzi, ella va a revelar, vamos a sentar así, mira, así. Va a revelar el sexo del bebé. Ya, mañana ya, si Dios quiere, ahí los voy a ver, voy a estar contándoles qué va a hacer, qué va a hacer. Ay, ¿qué crees que sea? ¿Qué crees que sea? Bueno, Dios mío, o sea, hubiéramos hecho un concurso a ver qué es lo que iba a hacer. Que sea sanito, que es lo más importante, que sea sanito. Cuídate mucho, come bien. Lo vamos a adorar. Seguro que sí, estoy súper feliz. ¿Sabes que por aquí, lo quiero que te ayude, porque por aquí se encuentra Magdalena, que hace días que no la veía? Exacto, yo sí la vi. Magdalena, está linda. Venga, Magdalena, venga. Venga, 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 venga. Ay, qué amor, venga. Ay, cuánto tiempo. Ay, felicidades, de madre. ¿Viste lo que era? ¿Viste? Ay, Dios mío. Dije lo que yo quería decir y tú no me dejabas. Ay, mi madre, sí, porque yo la traje hasta aquí con la boca tapada, porque se lo quería decir. No, a Xavi Felipe. Eso, muy bien. Estás embarazada, Dios mío. Sí, mamita. A ver, levántate el vestido a ver si es verdad. No, pero bueno. Levántate el vestido. ¿Tú sabes? ¿Viste? Ay, Dios mío, qué grande. Y como tiene pelo, no es cierto. ¿Te veo? ¿Lo viste? Sí, es pelu, pelu. Ay, qué bonito, Eli. De verdad, felicidades. Me muero aquí mismo. Tú eres la que tiene muchos pelos. No, de verdad. No te puedo regalar una maquinita. Estás loca, ni muerta. Ni loca, nunca me guía. Estoy bien feliz. Oye, de madre, que lleve un bebé a la familia esta de mea se pega, ¿verdad? Qué lindo, eh. Un bebé. ¿Quieres que te diga algo? Sí. ¿Quieres que te diga algo? Dime. Mima, no te puedo... Son dos hembras. ¿Dos hembras? ¿Cómo dos hembras? No, en la casa se mueren. Dos hembras. ¿Eso crees que te... ¿Te vas a contar de mí? Dos hembras. ¿Dos hembras? Sí, en bollo manso. Te voy a decir algo. Estoy así asustado. Yo vi a tu mamá. Qué bonita es tu mamá, ¿verdad? Sí. Qué linda. Está operada, ¿verdad, Eli? ¿Y tú está operada? Ay, por favor. No, no. Está en una sanita. Hasta el momento. Yo vi a la mamá de ella ahora mismo. Ella no se quiere operar. Oye, como te dio permiso tan jovencita ella a tener un bebé, ¿verdad? Bueno, pero... Pero está bien. Ahora tienes chance de beber. ¿Cómo tú no deseas? Sí, no, porque en bollo manso se le pasó eso a Migdalia, a una amiga de nosotros. Sí. Que es una vecina mía del pueblo. Que ella, como a los nueve años por ahí, ella sale embarazada. Espérate. Como a los nueve años. Y entonces... A los nueve años. Y entonces ella... Ella cogió y fue donde estaba la mamá y le dijo, mamá, estoy embarazada de días. ¿Tú sabes? Muchachos, le dieron una mano de golpe a día, un viejito, que había en la lechería. Y ella lo que le estaba diciendo a la mamá era que era de días, de poquitos días. Claro. Y le dieron una mano de golpe a día. Él era el que repartía la leche por todo el manzuel. Ay, pobre tío. No, pero ya... No pudo repartir más leche. No, sí, pero él se recuperó y tuvo otra misma persona. Pobre día. El pobre día lo mataron a golpe. No, a Cherizola nadie le dio golpe, gracias a Dios. ¿Como a las nueve? ¿En quién? No, no. ¿Tú sabes? Es la mamá Chora. ¿Viste la mamá Chora? No, Cherizola. Ese es el apellido de mi bebé. Ah, Cherizola. Sí. No, hombre, tan raro. ¿Te gusta? Sí, Cherizola. ¿Y cómo le vas a poner chorizo? Bueno. ¿Chorizo, Cherizola? Ay, qué dolor. Después digo cómo le voy a poner, porque todavía no sé. Mañana digo el sexo. Entonces, cuando diga el sexo, digo cómo le voy a poner. Opciones de nombre. Claro. Para que el público me ayude. También me puedes ayudar, Magdalena. ¿Ester? ¿No pones Ester? Ester, había una loca allá que no creo que le voy a poner Ester. ¿Por qué? No sé. Ester también, Chariz, Chariz, Charitín y Felipe Cho. Ay, por favor. Ay, por favor. Oye, pero este nombre. Sí, pero tú puedes poner como dos nombres, Charitín, Felipe Cho, el apellido. Y sirve para los dos sexos. Claro, eso puede ser también. Mira, y te voy a decir algo, las personas. Esa persona amiga mía estuvo embarazada de los nueve años. Sí. Hasta, y ella vino ya para ir en el hospital ya a los 14. Y cuando el doctor la vio. ¿Cómo va a hacer eso? Sí, porque cuando ya el doctor la vio, que ella lo soltó, dice el doctor. Siento mucho mi Dalia, ella se llama mi Dalia, dice. Siento mucho mi Dalia, pero usted lo que tenía era un gas. Espera, noven, Kiko. O sea, que nunca, nunca estuvo embarazada. ¿Cómo fue eso? Pero ella se quedó así, le dijo. Momento, doctor. Ay, Dios mío. El gas es mío. Y le llamaré Gastón. Y lo metieron, lo metieron adentro de un globo, Charitín. Y él vivió toda su vida dentro de un globo y tuvo una infancia bien bonita. Bueno, toda su vida. Porque él iba todos los cumpleaños de globo y tú hacían fiestas con él. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Gastón, que te hacían las fiestas contigo? Qué madre. Y después me acuerdo que, tú sabes que en Cuba la gente se quiere ir todo el tiempo, ¿no? Lo cogieron como balsa. ¿A Gastón? No, a Gastón. Lo tiraron a Mal y él empezó a flotar y a flotar, a flotar. Y unas pilas de gente se subieron arriba de él, que era un globo. De Gastón. De Gastón. Y ya vino para acá, le dicen el globo. ¿Tú no has oído hablar? Ah, no, dicen que él está aquí, en Estados Unidos, Norteamérica. Este es Estados Unidos, ¿verdad? Él está aquí. No, no, yo. Estados Unidos, sí. Dicen que él está aquí, pero mujeriego con tira y la ha ido bien, mujeriego. ¿A gastón? Sí, si tú no lo oyes, dice el calentamiento global. Mira, tienes una lágrima. Dicen que el calentamiento global es el, hablan de él, dicen que no, el calentamiento global que vive en otro lugar, no sé, en Venezuela, algo así. ¿Y eso es él? Aquí en Estados Unidos. ¿Y es de él que hablan? De calentamiento global. Sí. Yo te digo, yo te digo a ti que la vida es muy grande, la vida es grande y diferente para todo el mundo. Sí, ojalá que yo no me pase tanto tiempo embarazada, así como de los nueve años. No, muchachos, imagínate tú decir un gas dentro de un globo, es como un peo dentro de un globo, por ejemplo. ¡Ay, qué cómico! Oye, eso no se puede decir en televisión, Magdalena, qué cosa peo, ¿ok? Oye, no se puede decir, Charly, de madre, qué manera de darme pellizco cuando iba entrando ahora para acá, la gente dando me pellizco. ¿Por qué todo el mundo se viste de verde hoy? Ah, porque celebramos el día de San Patrick. Claro. San Patrick. Sí, un duende, ¿verdad? Un duende, claro, pequeñito que se viste. Se viste de verde y con barba. Exacto. ¿Y tiene barba igual que tú? Verde, con barba, un duende. Sí. Estás loco, voy a manso una persona vestida de verde y con barba, ¿sabes con lo que es eso? ¿Qué es eso? ¿Un miliciano? ¿Un miliciano? La gente se viste aquí de verde y con barba y dicen que es un duende. Estás loco, allá le dicen el diablo. No, estás loco, papelullo, con barba no, estás loco. A mí que no me lo voy a llevar, te voy a llevar, te voy a llevar, no. ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! ¡GIua! Gracias.